Dicha muestra reúne imágenes tomadas en diferentes manifestaciones populares realizadas en las calles de Tandil durante el año 2017. Los creadores de estos relatos visuales son Carla Bogliolo, Bernarda Ballesteros, Tefa Echestel Torres, Javier Piva Flos y Álvaro Álvarez. Estos últimos años se han caracterizado por una alta conflictividad con una intensa expresión callejera donde participaron una amplia variedad de grupos, organizaciones y sectores de la sociedad. ¿Qué nos lleva a movilizarnos por causas comunes? Una serie de fuerzas psíquicas, corporales, sociales. Con ellas transformamos lo inmóvil en movimiento, el desaliento en energía, la sumisión en rebeldía, la renuncia en alegría expansiva. Estos fotógrafos utilizan su herramienta expresiva para mostrarnos la emoción y la poesía de un pueblo movilizado y nos invitan a reflexionar y a sumarnos a la lucha, porque los verdaderos logros son colectivos. Como alguna vez escribió Bertolt Brecht, quien no comparte la lucha, compartirá la derrota. El jueves 21 de junio, a las 20 horas, en el Hall de la Facultad de Arte, se realizará la inauguración de la muestra colectiva de fotografía, Sujetos Colectivos, y quedará en exposición hasta el 3 de agosto, con entrada libre y gratuita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.